¡Menuda montaña rusa de emociones la de esta serie! Por fin os traigo la crítica sobre esta nueva serie de Falcon y el soldado de invierno. Ya ha llegado a su fin y estamos en un interludio esperando esa nueva serie de Loki que llegará el 9 de junio. Pero mientras voy a haceros un resumen de todo lo que he estado hablando en mi canal de Twitch, por cierto, todas las semanas después de cada capítulo de este Falcon y el soldado de invierno. La serie está dirigida por Corey Skogland, conocida directora por haber participado en El cuento de la criada, entre otras muchas cosas. Como sabéis, está protagonizada por Anthony Mackie interpretando a Sam Wilson, acá Falcon, y también a Sebastian Stan interpretando al grandísimo soldado de invierno, que bueno, ya no es tan soldado de invierno. Como os he dicho en la introducción, creo que ha sido una serie que representa perfectamente una montaña rusa. El primer episodio me dejó muy torcida, no entendí muy bien a qué venía tantísimo drama. Y además, la escena de acción que teníamos de introducción para Falcon era un poco rara. Ese montaje no terminé de entenderlo. Aparecían helicópteros por todas partes, de la nada, no se sabía de dónde venían, pero ahí estaban. Muy confuso todo. Pensé que nos íbamos a encontrar algo más parecido a Arma Letal, con ese sentido del humor y una serie más de compañeros. Y efectivamente eso lo tiene, pero no en tanta medida como nos habíamos imaginado. Desde luego, el primer capítulo es todo un dramón. Si tuviera que anunciar aquí el ganador de esta serie, sería sin duda el actor Daniel Brühl, con su personaje Simo, que hemos recuperado de Ultrón. En serio, creo que ha sido el éxito más grande de toda esta serie. El bailecito de Simo ya es todo un clásico. Y no lo voy a negar, me ha gustado mucho esta vuelta de tuerca que le han dado al personaje, creo que le va muy bien y que le puede sacar muchísimo partido. Segundo éxito de la serie para mí ha sido las Dora Milaje. Tengo tantísimas ganas de ver la nueva serie de Wakanda que no os hacéis una idea. Y aquí, por supuesto, a pesar de que podríamos pensar que el villano de la serie sea Kirby, esta líder de los Sin Banderas, no lo es tanto. Y es que tenemos al villano como US Agent, este falso nuevo Capitán América que me ha dado tantísima rabia. No le soporto, no puedo con él. Pero sí que es verdad que nos ha dejado una de las imágenes más míticas que hemos tenido en el universo Marvel, y es este Capitán América con su escudo ensangrentado. Todos nos quedamos un poco con la boca abierta en esa secuencia, y sí, la verdad es que lo moló todo. Cuando estábamos pasando el ecuador de la serie la cosa iba mejorando, cada vez íbamos a más, pero de repente tuvimos un capítulo en el que todo se vino un poco abajo. Y es que no entiendo muy bien ese capítulo de Sam Wilson con Bucky arreglando un barco durante 10 minutos de capítulo completo. No lo entiendo. Ese capítulo en concreto no entendí muy bien a qué vino. Un relleno que la verdad es que no hacía falta. Teniendo en cuenta que es una serie de 6 capítulos, podrían haberlo resumido casi en una película de 2 horas y media, no habría importado y creo que se habría contado casi lo mismo. Pero creo que el mayor problema de esta serie es que no ha terminado de cerrar esas historias secundarias, porque aquí los villanos son bastante flojos. Y un giro de guión que debía ser espectacular resulta que al final pues es quien todos pensábamos que era. Y me refiero a la gente de poder. Tenemos presentaciones de villanos pero que no acaban de consolidarse. Por supuesto el objetivo de la serie era presentar al nuevo Capitán América, eso está muy claro y desde luego lo han hecho. Tiene buenas secuencias de vez en cuando, oye pues han hecho las cosas bien. Eso sí, personalmente me he quedado con las ganas de que desarrollaran un poquito más el personaje de Bucky. Este soldado de invierno convertido en el lobo blanco creo que merecía un poquito más de atención. E incluso podría tener su propia serie, no estaría nada mal. Además tengo que comentar que el tema del racismo está muy presente. Para esto no solamente han utilizado el personaje de Sam Wilson, sino también el de Isaiah, que ha sido muy interesante por cierto. Personalmente me quedo con Simo y su grandísima transformación en antihéroe. Las Dora Milaje que tengo muchísimas ganas de volver a ver luchar en todo su apogeo. Y la presentación de este nuevo Capitán América, del que se ha confirmado que tendremos nueva película, pero vete tú a saber cuándo, porque han salido las nuevas fechas de la fase 4 de Marvel y por ahora el Capitán no aparece por ningún sitio. Sé que las comparaciones son odiosas, ¿vale? Pero se nos ha quedado por debajo de Wandavision, lo cual no era muy difícil porque Wandavision ha dejado el listón muy alto, pero para mí Falcon y el Soldado de Invierno es un 6. Se me ha quedado un poco corta, creo que es una serie muy irregular con muchos altibajos, cosas muy bien hechas y otras que no entiendo por qué se han hecho así. Mucho relleno en 6 capítulos, creo que podrían haberse resumido o si no ampliando otros personajes, poniendo más atención en el Soldado de Invierno. Una serie que nos deja la sensación de que puede haber segunda temporada sin ningún problema. Por supuesto, estoy deseando saber qué os ha parecido a vosotros esta serie de Falcon y el Soldado de Invierno. Podéis dejarme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal que es gratis y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad y si quieres colaborar un poquito más puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Me puedes encontrar en prácticamente todas las redes sociales y ahora también en Twitch que es donde comentamos todas las series que aparecen en Disney+. Al menos eso por ahora. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.